¿Qué tal mi gente? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal con ustedes? Nuevamente, bienvenidos a un video más en la Vuelva Sor Army de Pokémon Unite. Me lo habían estado pidiendo muchísimo. Zoroark, vale, guía actualizada del zorrillo. Pokémon ágil de ataque melee, con muchas maniobras para arañarte toda la espalda. Vamos a estar viendo los mejores objetos, medallas y todo lo que necesitas para poder ya empezar a jugar este Pokémon si te gusta. Obviamente, esto es mi canal, así que te voy a dar las expectativas. Bueno, mejor dicho, el punto de vista que tengo de este Pokémon basado en mi punto de vista, claramente. A mí, personalmente, no me gusta mucho este Pokémon. No, a mí no me gusta este estilo de juego melee, ¿vale? No es lo mío, eso no quiere decirte que considere que el Pokémon sea malo. Es divertido, me divierte jugarlo, pero lo juego una vez cada 500 años. Es como, bueno, vamos a jugarlo. Ayer lo jugamos en vivo porque faltaba, creo que, un melee. Dije, ya, vamos a jugarlo. Y nos echamos una partita bastante simpática. Así que no es un Pokémon con el cual esté muy familiarizado, pero es divertido y no es tan difícil de usar, ¿vale? Lo que tienes que saber es, lo vamos a jugar con finta. Por si nunca has jugado este movimiento, básicamente saltas del punto A al punto B. Si en la trayectoria golpeas a un enemigo, se va a marcar un punto desde donde saltaste. Supongamos que saltas desde acá, saltas al punto B y acá en el medio golpeas a un enemigo, entonces se marca un punto acá. Si vuelves a activar, regresa nuevamente al punto desde donde saltaste. Y si en ese trayecto golpea a un enemigo, se vuelve a repetir la acción varias veces. Entonces puedes como que entrar, salir, entrar, salir, entrar y salir, ¿vale? Cuando termina la finta, todas las maniobras con la finta, este movimiento va a cambiar y va a tener una especie de salto hacia el enemigo que le va a hacer muchísimo daño. Entonces la idea es cambiar con finta para poder llegar a esta última etapa y poder hacer un golpe definitivo a tu enemigo, ¿ok? En el trayecto de finta, o sea, no solamente tienes que hacer finta, 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 puedes hacer finta y usar uno de estos otros movimientos de la otra rama de movimientos del Pokémon y también te aplica efecto para la finta, ¿vale? Entonces puedes usar, por ejemplo, finta, finta, corte, finta y ahí combiar y mezclar cositas, ¿vale? Igual el día de hoy lo vamos a llevar con finta, obviamente, pero con garrumbría, ¿vale? Que es un arañazo gigante que puede levantar a los enemigos si los golpeas hasta el máximo rango de él. Y de ahí básicamente es un Pokémon con el cual pues tienes que estar muy atento, ¿vale? Tienes que estar con todos los sentidos prendidos porque tienes que ser rápido, muy rápido para jugar con él, no fallar, no puedes fallar con un Zoroarka para que puedas combiar bien y reventar. Si fallas, te quedas expuesto y te mueres, ¿ok? Si te agarran, te mueres. Es un Pokémon bastante, vamos a decirle, papelín. No es un papelín, papelín como un DCUI, claramente, pero sí es bastante débil en aguante. Así que tienes que ser muy rápido para que a ti no te atrapen y como lo digo en mil videos, la mejor defensa es tu ataque. Tu habilidad para atacar es lo que va a hacer que te peguen menos, aunque pueda llegar a sonar raro, ¿ok? Así que garrumbría y finta. Y finalmente pues el movimiento de Unai que es una bola que explota y hace daño a todos los que están ahí pegados. Ya en la partida van a ver más cómo es esta vaina de los movimientos. Estoy dándolo con estos objetos, ¿vale? Me ha gustado, ¿vale? Me encanta. Pesas ofensivas, anotación, aumentamos 12 nuestro ataque con un máximo de 6 anotaciones. Eso nos da mucho ataque, más el ataque adicional que da el objeto como pasiva. Tenemos un seguro de habilidad que también le va bastante bien, ¿vale? Cada vez que tú recibas un golpe te va a aumentar un 3% más de daño con un máximo de 4 acumulaciones. Eso quiere decir un 12% más de daño va a obtener Zoroar con haber recibido daño. Lo cual te va a pasar porque como Zoroar, que es un Pokémon que te vas a meter a la acción, te va a caer alguna fuente de daño. Así sea algo chiquito, ya vas a estar con el seguro de habilidad maxiado. Entonces ponte a pensar que acá tenemos 12% más de daño, más todo lo que vamos a aumentar con las pesas ofensivas es mucho. Y finalmente, yo le he puesto una garra afilada. Toque personal, a mí me gusta. Es un objeto que nos da crítico, nos da ataque y nos da bastantes bonus ahí en la pasiva. Pero si no te gusta la garra... Estos dos casi que te los recomiendo que los lleves, ¿vale? Casi que 100%. Esta sí la puedes cambiar si no te gusta la garra. Puedes cambiarla por... Tafocus tal vez no tanto porque no quieres autoatacar rápido con Zoroar. Lo que quieres es cambiar con los movimientos, aunque vas a tirar autoataques, por supuesto. Periscopio puede ser, vamos a decir. En el agrafo no le da muy bien. He visto gente con piedra. Bomes también es una gran opción porque nos da buen ataque. Y creo que nada más. Entre esos creo que puedes ir ahí variando. No necesitas velocidad de ataque con Zoroar porque normalmente es a puro movimiento, ¿va? En objetos de combate hay buenas opciones, ¿ok? A mí me gusta mucho llevarlo con Muñeco Shedinja. Creo que es un Pokémon que le va particularmente bien. Ya que tú te vas a meter a la acción y necesitas combiar cualquier problema que te encuentres, te metes en el Muñeco Shedinja, te quedas ahí, esperas un poquito y cuando sales ya tienes de nuevo el combo y sigues haciendo la matación. Es un Pokémon frágil. Tu mayor dificultad, vamos a decirlo así, es evitar que te agarre, ¿vale? Evitar que te convenga a ti. Tú tienes que combiar primero y, por supuesto, no puede ser obvio. ¿A qué me refiero con esto? Si estás en una línea contra enemigos o si vas a ir a gankear, no vayas, digamos, por la línea recta en el que todo el mundo te vea llegar porque van a poder reaccionar ante ti. Siempre sé acechador, ¿ok? Escóndete en los pastos, salta desde los pastos, ven por lugares donde no te esperan que vengas. Si están, por ejemplo, en la línea de arriba, tus enemigos peleando contra tus aliados, están a un lado, no vengas por la línea así caminando. Date la vuelta, entra por atrás, sorprende. Sorbar que es importante que sorprendas con él. Eso lo vas a aprender conforme vayas jugando, pero aunque eso ya no tiene mucho nada que ver con Sorbar, sino en general, que es la actitud con la cual tienes que adaptarte a cada Pokémon. Pero con Sorbar que es muy importante que seas sorpresivo, que estés escondido, que aceches, como te dije, que saltes, ¿vale? Que asustes a tus enemigos. No seas obvio, por favor. Y Muñeco Shedin ya te va a ayudar para salir de esas opciones. Otra cosa, cura total puede ser, aunque Muñeco Shedin ya está bastante mejor que cura total. Bueno, depende del Pokémon, ¿no? Botón de escape no lo veo tan necesario. Velocidad X, ataque X es una opción también, si quieres ir a más a reventar. Y respecto a las medallas potenciadoras, yo lo llevé con esta justo. Medallas de equilibrado, ¿vale? No está mal porque también con vean un poquito con el seguro de habilidad y matamos ahí dos pájaros de un tiro, que es el ataque y la vida, que son las dos importantes, ¿vale? Con estas medallas tenemos 4% más de vida acá y 4% más de ataque. Lo cual le va bastante bien a Sorobar porque ya estamos aumentando con el seguro de habilidad. Porcentaje de ataque, vida y tenemos las pesas que nos hace subir mucho el ataque. Y con las medallas aumentamos porcentaje de vida, porcentaje de ataque. Así que todo cuaja, ¿vale? Es un círculo que encaja muy bien y hace que este Sorobar va a estar potente. No es difícil de dominar, te va a tomar una partida y media, entender cómo funciona el Finta. No me acuerdo del nombre, el Finta, así que es cuestión. Y también, por favor, Finta sirve muy bien para escapar, ¿ok? No solamente para atacar. Si estás en problemas, aprovecha la movilidad del Finta para irte lo más lejos y Garrumbría también para alejarte aún más. Si te están persiguiendo, incluso puedes regresar al punto de partida con el Finta y irte por el otro lado. Ya, eso depende qué tanto aimado seas para jugar. Y ya, mi gente, te voy a dejar una partida de demostración, ¿vale? Sorobar, está divertido, está bien, está bien. Simplemente no es mi estilo de Pokémon. Pokémon, a mí no me gustan los melees. Yo soy, ya saben, de ranguito toda la vida. En todos los juegos de mi vida he jugado siempre ranguito. Me gusta, me siento más cómodo. No me importa hacer papelito. Lo que me importa es, me gusta tirar hechizos. Me gusta que los movimientos salgan así como una bola de fuego. Pero bueno, soy yo. Gente, los dejo con una partida de demostración para que vean un poquito del buen Sorobarco. Déjenme en los comentarios qué opinan de este Pokémon. Si les gusta, si no, lo tienen, lo piensan comprar. Y ya, ya está. Nos vemos en otro video, ¿vale? Han salido objetos nuevos. Se han filtrado objetos nuevos para Pokémon. Díganme si quieren algún video hablando de ellos. Aunque prefiero esperar un poquito más que los salgan como que ya más filtrados oficialmente. Pero bueno, ahí se los dejo servidito. Mi gente, un fuerte abrazo a todos. Los dejo con la partida. Disfrútenla. No te olvides que tu manito arriba me ayuda mucho. Y todos los días, transmisiones en vivo por la plataforma morada. Ya saben. Chau, chau. Sí, vamos a echarnos un Sorobarco a ver qué tal. ¿Listos? ¡Ya! No sé. No sé. Por eso siempre Cuando vengan de anotar Muevan la cámara Encima me robo eso Matenme si quieren, ya les anoté, ya les robé Cinco anotaciones Que precioso comienzo Que tal Wolfo No, reinicie el stream nomás Para cambiar de juego No, el minso auto iba a mi Complicadito Mewtus Los Mewtus siempre son complicadiños Vale Bueno Voy a ver si hago mi última anotación ¿Ha salido skin de Lapras? Paso man Ok No ¡Suscríbete al canal! Tremendo huevón que soy. Reflejo de Yed ahí, ¿eh? ¿Qué tal, Yamato? Todo bien. No tiene sentido que me haya matado. O al menos que el autoataque... No, el autoataque se lo pegaba a otro y de rebote me cayó a mí, ¿no? El área, sí, sí. Está bien. Vamos a borrar de empujar estos. ¡Ánimo! ¡Tamari! ¡Tamari! ¡Bien, Alexis! Me estoy divirtiendo hoy, ¿ya? ¿Otro ulti de Mewtwo? ¿Otro ulti de Mewtwo? ¿Vas a ver, digo? ¡Mira! ¡Pa, pa, 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 pa! Un poquito de destrozos Un poquito de destrozos ¿Me dejó la cosita Mewtwo y cuando salí del este ¿Me mató eso o me mató Nintels? No fue Mewtwo que me mató, ¿no? Sí, Mewtwo Por eso ese Pokémon está roto Porque ya ni siquiera sabe cómo mata Simplemente te aprieta botones y mata Porque dudo realmente que el Mewtwo ya ha dicho Espérate, el Sorobar lleva muñeco Shedin Ya voy a esperar cuando esté a poco de vida Para que cuando use el muñeco Shedin Ya justo le dejo antes ese movimiento Para que cuando explote saliendo el Shedin ya muera Dudo que haya llegado a eso Espectacular Espectacular Vale, poquitas kills igual A 5 kills para un Sorobar Que es muy poquito Y poquito daño también hice Pero bueno Lo importante es que hicimos las kills necesarias Necesarias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!